¿Qué es la generación Wok? Generación Wok, las raíces del nuevo puritanismo. La ola de destrucción de estatuas de personajes históricos que está ocurriendo en Estados Unidos tiene raíces sociológicas y culturales profundas. El auge de lo políticamente correcto es cada vez más vigoroso entre los jóvenes de la generación Z. Los nacidos a partir de 1995 se han criado en entornos superprotegidos y acuden a universidades tomadas por la hipercorrección política. Una ola de revisionismo histórico recorre Estados Unidos, de Corte y España y tantos otros lugares. De costa a costa, las estatuas de multitud de personajes en otro tiempo venerados acaban siendo derribadas o presas del vandalismo. El país de las barras y estrellas vive un cambio generacional. El ascenso a primera línea de una juventud más diversa, combativa y susceptible. Una hornada de guerreros de la justicia social que se ha gestado en las universidades y que empieza a tomar posiciones de responsabilidad. ¿Qué va a ser de nosotros cuando esos chicos nacidos después de 1995 tomen el poder y nos gobiernen? El que está a la punta. Podemos incluso definir el año en que las cosas empezaron a cambiar. 2013. El momento en que la llamada generación Z llegó a la universidad. ¿Cuándo llegaste tú a la universidad? No, no soy Z. No, pero naciste después del 95. Bueno, un poquito antes, por los pelos. Varios estudios indican que este corte generacional, a diferencia de otros, es bastante limpio. Las personas nacidas a partir de 1995, ¿hay alguien en la sala? No, tú. Se habrían educado en un contexto social y tecnológico sin precedentes, cuyas consecuencias se estarían aflorando ahora a la superficie. Las primeras pulsaciones de esta nueva hornada saltaron a la vista, cuando un grupo defensor de la libertad de expresión en las universidades de Estados Unidos denunció las iniciativas estudiantiles para desinvitar a oradores y confidenciales que se habían disparado. Esto lo estamos viendo ahora por todas partes. Es decir, un rectorado, un catedrático, un departamento de lo que sea en una universidad, invita a una determinada persona a caer en una charla, y los estudiantes se alborotan, montan un escrache, lo abocholan, lo apedrean, lo insulten, e impiden que esa actividad cultural se lleve a cabo. Yo mismo he padecido en algunas ocasiones este tipo de hurtajes. Estoy angry, estoy woke, dicen los carteles en las manifestaciones de las últimas semanas. Angry significa enfadado, es verdad, están todos enfadadísimos, y woke lo podríamos traducir como políticamente despierto. Es curioso ver cómo esto contradice abiertamente, por una parte coincide y por otra contradice abiertamente a Buda y al budismo. Buda significaba el despierto, él se consideraba a sí mismo el despierto, el hombre que está despierto en un mundo donde los demás están adormilados, y al mismo tiempo decía que no había que enfadarse nunca, no había que encorralizarse nunca, el famoso desapego, la impermanencia, bueno, pues esos están enfadados y a la vez despiertos. Curioso. Si la universidad ignoraba las peticiones y mantenía la habitación, muchas veces los estudiantes le hacían un escrache limitado, bloqueaban la entrada a la sala de conferencias, o gritaban tanto que nadie podía escuchar al panelista. Fue lo que sucedió al sociólogo conservador Charles Murray en 2016, cuando la profesora que lo había invitado, Alison Stanger, tuvo que salir del estudio, la turno lo recibió de insultos, y alguien le causó a Stanger una confusión al tirarle del pelo. Su coche abandonó el campus, escoltado por seguridad entre los empeñones de los alumnos. A partir de ese primer incidente se han sucedido en todas las universidades del mundo los incidentes del mismo tipo. Según la contabilidad de Faye, entre 2000 y 2018 hubo 379 iniciativas para cancelar invitaciones a hablar en universidades. De esas peticiones, casi la mitad tuvieron éxito. Bueno, no digamos lo que está sucediendo con la literatura. El gran gasmic está a punto de ser prohibido. La cabaña del tío Tom, también, matar a un señor, tanto la novela como la película, también, para evitar que algunos estudiantes se sienten vejados. Lo mismo sucede con Miss Dalloway de Virginia Woolf, o Metamorfosis, donde el poeta Romano Ovidio incluye descripciones de una violación. No se puede describir una violación. Los servicios de ayuda psicológica de los campos se ven desbordados y los alumnos tienden a mostrar comportamientos típicos de las personas depresivas. Volvemos a la mens insana. Suelen caer en el catastrofismo, tomándose pequeños baches rutinarios como si fueran atentados a su integridad personal. Son los famosos ofendiditos. Y a la hora de interactuar con otras personas, los estudiantes se ponen siempre en lo peor, asumiendo que los comentarios torpes o fuera de lugar son microagresiones intencionales, es decir, son paranoicos, y practican el pensamiento binario, la idea de que el mundo se divide entre buenos y malos, negros y blancos, oprimidos y opresores. Lo más grave es que sus profesores, en lugar de intentar corregir estas actitudes mentales, las refuerzan. Uno de los mimbres, esto es importantísimo, que explica en este paisaje, es la crianza paranoica de los niños. A principios de los años 90, dos crímenes abominables contra dos menores habían generado un clima de miedo a los perros antiguos y al secuestro infantil. Las fotos de los menores desaparecidos empapelaron los cartones de leche y los muros de las ciudades. Ahora también se hace con todos esos menores que son iniquamente asesinados por sus padres, a veces raras por sus madres, ¿no?, y que también empapelan continuamente todos los medios de información. Y la televisión desarrolló todo un género de sucesos y misterios sin resolver. La ola de terror, pese a la bajada general del crimen y las ínfimas posibilidades de secuestro, hizo que los padres fueran estrechando la vigilancia de sus criaturas hasta no dejarlas solas ni un minuto en todo el día. La preocupación de los padres se extendió a los colegios y a la ley. Las madres que dejaban a sus niños cinco minutos en el aparcamiento dentro del coche para comprar unos auriculares eran denunciadas y algunas ciudades de Estados Unidos obligaban a no dejar que los menores de 16 años anduvieran solos por las calles. Sin embargo, sí estaban autorizados a abortar sin comunicarlo a los progeridores. El cambio de modelo no ha pasado desapercibido. En España existe el fenómeno de yo fui a EGB. La nostalgia por ese mundo de bocadillos, de chocolate, columpios, oxidados. Y el juego del escondite. Hasta hoy en la entrada de la noche, sin que ningún adulto interrumpiese la lenta iniciación de los niños en las verdades de la madurez. El dolor, las caídas, la competición, las traiciones, las alianzas. En Estados Unidos hay un fenómeno equivalente. Aquel mundo de los chichones, las peleas en la puerta del colegio y las rodillas, llenas de rasguños, ha pasado la historia y si bien la crianza paranoica ha reducido al mínimo todo tipo de percances y accidentes, las investigaciones citadas por Lukianov y Jair reflejan consecuencias perniciosas en el medio plazo. La ausencia de libertad y riesgo en nombre de la seguridad debilita a los niños, los hace miedosos y dependientes e incrementa a la larga la incidencia de trastornos mentales como la ansiedad y la depresión. La presión constante sobre los niños y adolescentes incidiría en su salud mental. Entre 2005 y 2017, la proporción de jóvenes de entre 12 y 17 años, que sufrió un episodio depresivo grave en el último año, subió un 50%, hasta el 13,2% de los encuestados. El efecto ha sido más clamoroso y trágico en determinadas regiones, fundamentalmente las que rodean a las grandes corporaciones tecnológicas. Un estudio del Centro de Prevención y Control de Enfermedades recoge que en 2016 el índice de suicidio adolescente en palo alto dentro de Silicon Valley era cuatro veces mayor a la media nacional. Un tercer mimbre es el impacto de las redes sociales. El motivo principal por el que 2013 es el año clave es este. Cuando salió el primer iPhone en 2007, los nacidos en 1995 estaban ya a las puertas de la adolescencia. Facebook, Twitter y sus variantes se incorporaron orgánicamente a su desarrollo juvenil, con todas sus ventajas e inconvenientes, incluidos la adicción y la sobreexposición constante a los juicios y opiniones de los demás. Los jóvenes de ahora están pendientes exclusivamente, y hay muchísimos suicidios y muchísimas agariciones de todo tipo, pendientes de lo que piensan los demás, de lo que piensan los que les ven en esas comunicaciones constantes, constantes, constantes que tienen a través de sus dichosos móviles. Muchos de los escasos momentos de ocio, en lugar de ser empleados jugando al fútbol o corriendo por un patio, se invertían en el mundo de los likes, los perfiles filtrados y la carrera por aparentar una vida más interesante y exitosa que la de los demás. Bueno, me voy saltando cosas. Bueno, en fin, me salto todo esto, así están las cosas, y este es el imperio de lo políticamente correcto. Si este mundo ideal es trastocado, se generan rápidas explosiones de ira que los autores califican de caza de brujas, ya que cumplen los requisitos que en su día estableció Durkheim. Son persecuciones que aparecen de golpe por cosas nimies, como un gesto o una palabra en un mail, y tan viscerales que los que se oponen a ellas guardan silencio por miedo a ser arrojados. Ellos también a la hoguera. Unos guerreros de la justicia social, arremados con todo tipo de términos nuevos, como apropiación cultural, interseccionalidad, marginalización, blanqueamiento, luz de gas, heteronormatividad, cisgénero y otros conceptos de muy difícil traducción, se están apoderando por la sociedad. ¿Cómo luchar contra todo esto? ¿Podemos hacer algo? ¿Tenemos algún arma? ¿Puedo hacer algo? Gracias.